Una inspección perimetral fue realizada por los expertos de la unidad especializada en la escena del crimen dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en un terreno cercano a la ranchería El Resumidero, en la comunidad de Cuto de la Esperanza, en esta municipalidad de Morelia, sitio en el que en días pasados unos lugareños encontraron restos óseos. Durante el transcurso de este martes, los oficiales investigadores y expertos de la UEC llegaron al citado predio ubicado sobre la carretera Cuto-Jerecuaro, peinaron la zona en apego a las indagatorias realizadas sobre el hallazgo de unos omenta el domingo 6 de los Corrientes. La supervisión del sitio concluyó sin novedad, de acuerdo con la información obtenida en la cobertura noticiosa. Los elementos de la Policía Michoacán apoyaron con dar seguridad perimetral. Cabe mencionar que el diante referido, unos habitantes localizaron cabello largo, que se presume es de una mujer, así como un pantalón de mezclilla para fémina y unas pantaletas amarillas. Además de una bolsa de plástico negra con manchas de sangre y algunos fragmentos de hueso. Fue así que las pesquisas continuaron al día siguiente, cuando fue localizado un cráneo. La carpeta de investigación fue integrada y se le da seguimiento.